Pues nada, ahora, ahora por fin está grabando, hola muy buenas y bienvenidos una vez más a mi canal Bueno vamos a empezar con esto Vamos con Ratatoskirjungla en una premade de 5 con suscriptores Podéis saludar Ahí, ahí, ahí Yo no soy suscriptor, yo soy pasivos Yo no soy suscriptor, yo soy pasivos Yo soy hater Es verdad, Diego Uniros a mi y darle dislike a todos No me voy a pillar Blink porque no me, no, no suelo usar Blink No me, no me satisface el ano Pues bueno, vamos de Ratatoskirjungla Vamos a probar la build de Daylo Una pregunta, ¿no te satisface mi ano? No Mi apellido Mierda, están llamando a la puerta Así que voy a ir rápido en un momento, me vais a perdonar Voy a ir rápido Eres el hombre puntería, tío Vamos rapidito ¡Corre Rata, corre! A ver, la build de Daylo hace Corre naranja, corre melón A ser para hacerse uno ¡Corre plátano! Tío, es que yo enserio Me compraría el paquete de voces de Ralph Al pudo El paquete de voces de Ralph hay que pedirlo Hay que pedirlo Ya estoy aquí OP como siempre Bien, bien, bien Estábamos hablando del paquete de voces de Ralph otra vez, tío ¡Corre plátano! El paquete de voces de Ralph es la hostia Bueno, vamos a estar con la build de Daylo ¿De acuerdo? Así que... Vamos a ir allá Como tienen uno desconectado, vamos a ir a full late Además son muy blanditos todos Así que vamos a ir a full late Vamos a ir a puro crítico Así que venga Si veis una persona pasar por mi espalda es mi novia Hola novia de alberión Todavía no ha llegado Hola Novia de alberión Pues hola dentro de poco novia de alberión Bueno tío Dentro de poco pasará Vamos a ver que pasará Ah, es verdad, no tienen support Eso no la activa porque no tienen support No me gusta jugar las partidas desequilibradas Por favor Por favor, si estoy yo Ya sabes que esta partida la grabas y la subes ¿Qué quieres? Que te escupa la cara Venga aquí No hace falta que hagas más intentos, alberión Por fin Después de siete intentos No pasa nada No pasa nada A ver, ellos juegan sin support, nosotros vemos sin ADC No es lo mismo La verdad es que... La changüe me ha partido la cara ¡Eh! Siempre me paso Nada, que va ¿Dónde lo ves? En la que transporte yo, tío Me voy a por las arpías, hasta luego No me vendas, cabrón Que me van a violar Dale De puta Ah, eso es lo mejor de todo Que nos podemos hacer subufo en 30 segundos Esas las han hecho Onda, mira, una Isis Vamos a hacer las otras Que las otras no se las han hecho ¿No ves mi guardopis? Isis Las otras están bien Ohhhh Siiii Siii, cáncer, joder Siii Toma Me vamos al bufo Lo tienes ya, ¿no? No lo tengo en 15 Perfecto Tira un poti de vida ya Ay, me killed ya la like ¿Vamos a la línea? Madre mía Oh, ese gankeo, estás gratis Ese... Dime que nos... Dime que nos está vaqueando, por favor No, nos está vaqueando Pero está bajo torre, ¿verdad? No ¿Dónde está? Avanzando con la línea Escúperate por el otro lado Acá le va a estar la geal Toma Eso era Ah, por ella, por ella, por ella Pero, pero, tío, pero... Te digo, está bajo torre No, y él está bajo torre Se ha metido, tiene guarda Ahora, ahora ha salido Mira que mala hostia tiene Tiene guarda, eh Se ha metido, no Tío, dime, está bajo torre Si, pues no voy No me hagas perder el tiempo Acabo de perder la experiencia Por un gan... Por un gankeo face Ay, hijo de puta Es que, es que mira que te lo estoy diciendo Mira que te lo estoy diciendo Mira que te lo estoy diciendo No me extraño que seas furiado Es que, es que... Es que, es que hostia puta Hostia puta Encima tengo que muriar la línea No me importa Es que va a venir el torre Está pidiendo un guant Da igual, no te preocupes Ah, si torre estaba postentando mi línea No te preocupes, para algo está la vista Ah, no, está ahí Tard đấy Cuidado que tiene un tiro Podría gancarte algo malihei es un toque por dios y me la roba le tiró ulti todo para robármelas alberio alberio me he puesto de jungla con a willix 10-6 he quedado si no, si, si, caeser, no, caeser era más no poder si, si, si el pobre que va a su portilla si, ahora si vale, ese es ese tío, va al 5, vale, perfecto vamos a intentar vamos a las arpías ya ya que se ah, ya se las han hecho esta su blue para que se lo robemos o no esta su speed para que se lo robemos no, el blue le empieza a una salida, esta da un poquito más vale, ya esta su blue, ahora si, vamos a por el vamos a por el esta esa hueá tengo ulti, si se nos pone muy farruca se la tiro a la cabeza esto es forrender al 10, ya verá hostia, no ha vuelto la nesa ah, hostia vamos al bufo, vamos al bufo, yo te protegeré no adiós, saludo en la boca La neza es nivel 1, si quieres venir Vale, estoy muerto Sí, es que es eso El Thor tenía ulti, me ha visto Me ha matado un ulti Se me ha quedado campeando, ¿no? Vale, pero abusa Ahora que puedes, abusa de la neza Para federte Es que si no, no ganamos Ya hemos perdido 5 partidas por tu culpa Es la primera que jugáis Uy, que mentira Uy, que mentira ¿Cómo miente? Que sea lo siguiente Que sea nuestro historial después Si es que... ¿A que lo pongo? No, no, por favor, no No le damos una muy buena racha No, no, la verdad que no Espero que el Thor no me haya robado a mí Se podría mejorar la racha, sí Pero también se podría empeorar Vamos ahí, poco a poco Vamos esto Sin bolas, loles Nada, nada, preocupa El late me los hago los 5 O sea, eso lo tengo ya más No, no, no Abusa, abusa de neza El late te los KSO dos los 5 Ah, vale, vienen A mí es mejor que me pinguen Porque no muero mucho el chat, la verdad No, ya, ya Me he subido el 2 sin querer ¿Querías subirme el 1? Eh, vas a pillar Uy, que hija de puta Que no, hombre Que no, hombre Que no Que no, que para algo tengo el 1, ¿no? Vale, vale ¿Ves? Me intentan venir a por mí Ves, Thor también está aquí Se ha maqueado Estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando para allá Estoy yendo No, es que no tengo manado No tengo manado Están aquí, están aquí, eh Por aquí, alberión No, por el otro lado Anda, mira, ahora Por aquí 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 Ay, pobre tico Que se creía que se iba a escapar Y no ha podido Magio A por él, a por él, a por él 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 No, se escapa Se escapa Dios Que no, que no A ver Es como si te va a escapar Eres un puto roto Toscler y tenías ulti Que te la veo Ya, pero, tío Hay una Isis al lado mía, ¿sabes? Eh, tienes ulti Tienes ulti Eso no me salva de la muerte No, te salva de matar Uy, casi Tío, es que parece ahí, mira Parece retrasado Cuando pega a un vaso Te digo yo Porque lo tiene pegado al brazo fijo Y si no, le sale el machete volando En blau Ya ves No imaginas Como matar con him Agita Vamos a robar otro ward Que lo tiene ahí Podríamos decir Si rompes un ward Es un ward Bastante Totalmente Nuestra rotación es bastante mejor que la de Thor Romper un ward es ward Está claro De toda la vida Que vas a un ward Por no Ah, vale Me habéis dejado ven Nosotros tenemos más experiencia ¿Qué haces ahí? Puto loco, tío No, ¿qué hacía ahí? No Creía que estaban estos tres detrás de mí Vale Te lo he dicho Te lo he dicho un montón de veces, Arnal Habla Habla He dicho No, no, no Os he visto aquí Os he visto aquí He dicho atacad Voy a hablar como tú Ataca Ataca Sigue, sigue pegándole Múrete, múrete de laverno Múrete de laverno Estuneala Estuneala Estuneala, joder Se está quejando de mí Uy, hija de puta Espera, le he dado el uno Y no me ha contado Huye No se ponga chula Porque me doy media vuelta Ya está Por ella, por ella, por ella Por ella Eh, hay aquí tres, eh No sé Ya, ya Cáese Qué hijo de puta Cáese 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 Que es un mágico Píate el blue Píate el blue Píate el blue Píate el blue No necesito A ver que tenemos Un mago Albeleón No, no No te choques a la torre No, no te choques a la torre No me ha salido Si me gusta A ver si está el torre Uy, está el torre La neza tiene ulti ya Yo no he jugado Ah, bueno, pero la neza Vale, vale Voy para allá Estoy ahí Vale, no No, ha venido Me ha fallado el martillo Y ha dicho Pues me voy Tengo O sea, estoy tan OP Que tengo el mismo level Que vosotros Que yo no Que yo no Aficionado Si, tengo el mismo level Que Chunchito No, no, ya no Mira, ya verá Lo leo ya no Vamos básico 138 Eh, están missing estos, eh Lo sé No, están en el bujo Vale, sí Yo me he tenido que ir Están en medio Me ha venido Apolo Me ha venido todo Dios Ha sido culpa nuestra Ay, 2300 Pues mira, sabes lo que te digo Que me han hecho Y me quedo esperando A por la balleta del rayo Y ya está Nada, ven aquí Ven aquí, ven arpías Joder Avisa tú Si me dices Lo enganchas Está muerto Pues nada Bueno, 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 bueno Que nada Que estáis ahí haciendo amigos Ya lo puedo comprobar Ya lo puedo comprobar Amigo Madre mía Ya la estoy liando Por a la que va Por a la que va A la que va Ya tengo la biota del rayo Ya estoy OP Joder puta Pues te congelo a ti No Me ha dado con el rebote para atrás A ver, podéis dejar de hacer Que tenga huevos y que se tira por vosotros Lo ha hecho Está tirado por mí Pues tiro yo mi ulti Adiós Pues... ¿Estás ahí la cuadra o así, eh? ¡Ay! Me he olvidado, eh ¿La inicio yo? Tengo AWARP Pues yo no tengo TP T, T, T Pero a pegarlo Sí, sí, mira ¿Ves ese bajo en el minuto 2? Este soy yo No, que no te la camas Hostia, me ha reventado Hombre Hostia Bajólo Oye, ¿y vosotros? Sí, nos consideramos expo Estoy llegando Estoy llegando Buena ¿Y ese 1? Vuelo a las nubes ahí No he llegado No pasa nada Ven aquí Vale, me ha tirado la ulti En cuanto caiga la ulti En cuanto caiga esa Está más muerto Está más muerto Que muertín Que me quiere estirar la torre Me niego No veo un torre en el aire Pero me da miedo No pasa nada, tetes Hay que matar a esa Isis Eso está claro No sé, la Isis me ha reventado Por eso yo no he entrado Hay que matar a la Isis Es que ya te lo he dicho No te comas la ulti La ulti te quita un huevo Es que se la ha comido El chavalán que este más muro Oye, ¿por qué quieres estar por la boca? Tenemos un chavalán que nu Un poido sur Te da, te da Me veo a ratatosker Y tanto que es un balanquenuf Haciéndose lo básico Balanqués mago Coño Balanqués mago Dice el otro Balanqués mago Atención Balanqués mago Que sí, que sí En manos de Yago es mago En manos mías Y que no aciertes un básico Pues matas con el 2 y el 3 Yo acierto básico Será porque no hacen Yo hago la frase de antes Yo acierto básico De vez en cuando Las mismas veces en cuando que yo Por eso compré Es que te ves que estamos en una partida Se coge el martillo congelado Con ¿Con quién era? Con Apolo Con Apolo Con Apolo Y Fatalis Y te ves que dice Buah, pues a Villa le funciona Y le dice Buena ahí Que al final la noobie se ha cargado Ahí sí Y dice Yago Sí, pero es que Villa acierta básicos Y dice Cheto Sí, sí, yo también acierto básicos De vez en cuando De vez en cuando Toma Rage King Se les ha ido Esto es F6 para ellos Eh, me acabo de dar cuenta Que el clan de Thor Y de Apolo es Thor W Thor W Y el de Neza Y el de Chang'a Ah Joder, no me había dado cuenta Y me estaban atreventando mis putos Te va la cabeza Que no pasa nada Estoy OP No me ves que tengo cura Y todo con una habilidad Manubi's top food Ah, bueno Es porque vamos así Y me curo Eh, no sé dónde está Chang'a, eh Cuidado que puede aparecer ahí Ay, he fallado Chang'a es level 7 He fallado, que mal Y Chang'a, ah, mira, de ahí está Tío, en serio Algún día me preguntaré ¿Qué coño hace esta tía Mientras yo estoy pulsando líneas? Pues va en tu dirección Te lo aviso Pues le pongo un muro Lo tengo preparado Voy a subirme Voy a pillar el... Es que viene Hace caso Que no les ha hecho gracia del muro Mucho puto básico Se rido, es lo mentira No les ha hecho gracia del muro No, es que me miro Thor Y le puse un muro en la cara En plan En plan En plan No, no, no Algo así Eh, justo lo ha puesto encima del nuestro, eh Que Thor se marque la del Thor B Me ha quitado el mío Como se nota que Alverion ve mucho porno Y como se nota que tú también Es que es Ertito Ertito porno, vale Ertito torbe Ertito torbe Tío, puto torbe Eh, hay un guarda aquí Puto gordo con micropene No, hay un guarda aquí, Sentry Pero es lo que te gusta Es lo que te gusta Yo que te gusta Hola, Thor Hay mi gordo Hay un honesto aquí Te dice que hay mi gordo Y me va a matar Pero vete Pero vete, ¿dónde vas? En esta, Michi Vale, ya está ¿Qué asco de ulti? ¿Qué me lleva en la asistencia? No, me la has cargado Tranquila El autor no me mata No, no, no Tú estás segura de eso, ¿no? Va a caer toda mi ira De mi 3-2 sobre ti Changa A mí, me has tirado torre Para mí, estás muerta Puta Isis Si me engancha Me silencia Me tunea Hay que matar a esa Isis O sea, es que hay que matarla Hay que matarla porque a mí me corta Y si me corta a mí O sea, en el momento en que me meto el silencio Estoy muerto Huye, huye Changa, huye, huye Dame el tiempo si necesario para llegar a la asistencia ¡Oh, hija de puta! Está con slow, ¿eh? Está con slow con el... Pero... Pero que sea es la A ¿Coño? Va a polo, va a polo para allá Va a polo para allá Que venga si tiene cojones No tiene maná O sea Da igual, pero no mete básico Sí, pero de aquí no sale No, en realidad no mete básico Es porque va a explotar ¡Plota, plota, plota! ¡Hazle, pló! ¡Pum! Y ya está Me has hecho un pló rápido Estoy llegando para hacerle plota, amiga, a este ¡Pló, pló, 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 pló! ¡Pló! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, ay! ¡Ejecuta, ejecuta! Estoy tope con Sobek ¿Cómo ejecuta? Voy 4-2-4 Sí, sí ¿Puedes más teams que yo? ¡Pum! 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 ¡Cago en la puta Isis! ¿Cómo me parte, colega? Tú vas 2-1-5 para... Eh, una cosa, la ulti... La ulti viene a secundaria con la Isis ¡Uta Isis de los cojones! ¿Hola? Hola Voy en ahí, encima está la alpía Una pregunta, si... Bueno, chiquito No, no, el suscriptor es una mierda Eh, te creemos, de todos modos Si oyes esto, te creemos Pero, acuérdate de darle dislike, Alverio Siéntate, pero... ¡Es que no sé qué coño hace esta tía! Después de los vídeos, Alverio nos raguea Sí ¡Nos pega! ¡Nos ha azotado con un látigo! Y os violó y además os gusta Arnold, si no le ves a ese... Que te tiene ganas de que acabe el vídeo Mira, 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 mira eso, mira eso Espérate, para que te... ¡Oh, man! ¡Tú, hasta aquí vienen! Ataca, ataca, ataca No me seáis pringados Como venga Toma, sí Puta madre, ataca, ataca Ahí está Y ya está ¿Has visto? Sancheto tanquea sin ser support, tío O sea, es que... Era una mierda de support, Arnold Yo... Me siento... Me siento en otra partida aquí O sea... Estoy jugando a otro Tú estás en la justa Y se rinden Yo estaba en otro juego Es normal, es normal Habían tenido desconexiones, tal... Bueno, no nos ha ido tan mal 6-2 La verdad es que me ha partido muchas cabezas A ver... Estaba yo ya fideao Estaba yo ya fideao y... Además, Anubis iba top kill Anubis estaba también gordo No, Anubis... Hay que admitir que la Isis lo ha hecho bastante bien Mira... Mira, esto se lo voy a decir al suscriptor Suscriptor, Anubis es lo mismo que tú Es mejor... Es igual que tú Anubis Lo mismo Sigue teniendo el mismo funcionamiento ¿Te acuerdas el Aputs 8? Es verdad No sabía hacer el combo, chaval Madre mía Bueno, me ha superado por una kill Vamos a ver el oro 8600 en 200 a Anubis Por poquito lo hemos superado A ver, yo cuánto daño he hecho Hemos tenido... Es que han tenido muchísimas desventajas O sea, el Thor ha estado en la mierda O sea, el... Bueno, no, nosotros no... Uy, me lío ya hablando Ellos han tenido muchísimas desventajas El Thor se ha desconectado y se ha vuelto a conectar Neza tampoco podía hacer nada porque se ha pasado un tercio de la partida No, 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 pero a ver Neza no le ha hecho nada mal, eh Porque mira, se ha cogido casi el nivel O sea, a Neza me la ha soleado, pero claro No, pero no, ese es... Fatal, fatal, 0-5 Y bueno, la chanwe Pues nada, otra partida Yo no sé dónde lo mataron seis veces Así que nada, vamos a ver el daño Yo 8k Os he superado por... Excepto... Bueno, a Anubis lo he superado por 1k200 A mí me marre Hombre, es que a mí si no me superas por daño, vamos Me preocupas, como jugo Ya me preocupas, ¿no? Lo mío no es justo Yo estaba en 1 contra 0 Pues bueno, vamos a despedirnos Muchísimas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Bueno, lo sé si sabéis Darle like, suscribirse, comentar Toda la chorrada ya a las 10 Directo en mi Twitch En la descripción Así que ahora Hasta luego Adiós Adiós Adiós